¿Qué tal amigos de Donachocolate.com? Aquí me encuentro con el CRO y el doble T, los auténticos del peque. Hola chiquito, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, buenas noches a todas las mientes, venamos a el CRO también le habla a todos los llamados para la cita de la gana. Dime a ver mi amor, ¿qué tiene tu nombre? Dímelo CRO, tú, hábate algo. Donachocolate.com, esa es la página que está, actualízate en lo que está en tiempo, si tú no te actualizas ahí, tú no estás de tiempo, esa es la página bacana de la zona urbana, Donachocolate.com, te lo dicen, ¿qué es lo que es? Dígame, ¿quién es ese señor? Un clon, eso señor, tengo un rodajero, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche, la cubana, el coche, 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 el coche. Dígame, ¿cuáles son las expectativas que te esperan para el tanto de hoy? la gente no apoye bien que todo salga bien que lo hagamos bien que usted baila bien que todo se cambia muy bacán y aquí para dónde van los pepes? pasando domingo y luego y ya venimos como de aquí a todos los días de nuevo oye lo que es que ahora nos van a contar uno de los vuelos uno de mi de arrojando de aquí para allá a buscar un nuevo doble este y el zorro en la casa nuevos proyectos los proyectos por ahí vienen que tipo ya salió pero de nuevo quien eres tú que está sonando bacano viene el tema de la mega diva con un solo día un tema con vaquero, uno con sujeto uno con chino, uno con la medio romántico tiene uno también con hipo, ya tiene todo, dale lucro ella tiene rica de cuna, tiene todo, dinero también no, 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 espérate, espérate, creo mírese conmión llégale, llégale estos malos ramperos que lo coñan también, ¿entiendes? que tienen un flow, pero estoy quillado con nadie yo entiendo dale amor, dale amor pepe, pepe